¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Cheggen Live no vamos a continuar con Dark Sun Jon. En este episodio anterior habíamos entrado a esta cueva y ya íbamos súper bien si se dan cuenta hemos sacado unos de 150 en oro y algunos Yellow Fiendents y cosas por el estilo que sinceramente lo hacen increíble. Tenemos por los dos lados premios, entonces yo creo que me voy a ir por acá. Igual me voy a tirar al otro lado después a ver qué es lo que hay. ¡Wow! De nuevo increíblemente nos tocó muy bueno, mucha plata hemos gastado muy poco muy muy bueno chicos, en serio. Me voy a deshacer del arquero que es lo que creo que es lo que más me importa en este momento eso lo va a envenenar así que me va a servir muchísimo. Me pego con 9 y voy a geliar a mi personaje obviamente. ¡Wow! En equipo voy a hacer esto. O no, saben que voy a dirigirme directamente a él. Es lo mejor que puedo hacer por ahora. Murió. Perfecto. Entonces ahora sí, geleo al equipo completamente. Y voy a ir nuevamente a atacarlo a él. Y acá obviamente. A ver si lo posicionamos. Perfecto. Entonces... Me intento atacar. Y atacó a mi querido colega. Bueno, no importa. Voy a atacar así nomás. Directamente. Ahora sí lo voy a envenenar a él porque va a ser más simple de esa forma. Y... Voy a atacarlo. Entonces lo único malo de haber ganado así es que... Es de que claro, nos faltó geliar ahora a estos personajes. Así que voy a... Darle comida. Para gastar aunque sea, porque la verdad que... Si me va a hacer falta... Creo que sí me va a hacer falta. Y aquí hay algo. Ya la desarmamos. Esas son trampas de piso. Que hay que tener mucho cuidado. Ojo, hay una cosa que no estoy haciendo bien. No estoy seleccionando bien a quien quiere llevar adelante. Entonces... Lo mejor es que... Chequee... O sea, cuando tú haces clic en el personaje, él va a ser el que va a ir adelante. Entonces me devolví. Me devolví un cuadrado. ¿Por qué? Porque quería chequear este cuarto. Y limpiarlo. No dejar absolutamente nada. Ese era mi plan. Y obviamente nos íbamos a encontrar con alguien. En este sitio. Nada... Nada es fácil en la vida. Así que bueno. Esperemos no morir, obviamente. Voy a tener que geliar. Voy a tirarme contra ella, creo yo. Y le voy a tirar veneno a él. Es como que... Para que... Wow. Eso sí me dolió. Necesito geliarlo. Urgentemente. Estoy perdiendo vida. Y a la vez estoy perdiendo... Y a la vez estoy perdiendo... Se necesito de... Las benditas son para eso. Son para poder... Salvarte el pellejo, la verdad. Realmente salvan el pellejo. Y nuevamente voy a geliarlo a él. Como está adelante... Necesito que mantenga su vida. Mira, me pego un quince. ¡Wow! No lo puedo creer. Un crítico. Tengo mucha plata. Pero un crítico de quince. Un crítico de quince, chicos. Eso es... Eso es mucho. Entonces... No me acordaba de que podía llevar cosas ahí. Así que bueno. Es mucho. Es demasiado. En serio. Voy a abrir este cofre. Y preferí, claro, obviamente... Abrirlo con otro player. Porque... No es la idea si tienes a uno muy herido. Yo no sé si puedo geliar. No, no puedo geliar. No me acuerdo. Hay cosas que no me acuerdo. Y... Una de ellas es esa. No se puede geliar. Si no estás en una batalla. Entonces... Ah, nada. He regalado muchas cosas. Y han mejorado mucho el juego. Está muy entretenido. Así que es genial. Me parece genial. Vamos a ver. ¡Wow! Mucha plata. Y más pociones aún. Eso me va a venir increíblemente bien, chicos. Mucha plata. En serio. Mucha plata. ¡Hunger! Entonces... Le voy a dar comida a todos. Por eso siempre... Parece que sí. De vez en cuando sí les da hambre. Así que es bueno andar con comida. Qued complete. Return home. No. Continued adventure. Pero es que quiero continuar la aventura... Eh... Por ahora. Quisiera ver acá. ¿Qué es lo que hay? Que es como lo último. Y ver... Eh... Usar la bala. Entonces la idea igual es... Para mí por lo menos... Llegar al fin de todo. O sea... No... Esto es muy malo. Eh... En serio. Es muy malo. Ella no... Ella ni siquiera debería estar... En ese sitio. O sea... Bueno... Bueno... Wow... Le pegué 11 chicos. Ok... 8. Necesito hacer una curación en equipo. Necesito echarme para atrás. Eso es lo que necesito hacer. Sí. Entonces espero que no muera nadie. En serio. Espero que no muera nadie. Eh... Aunque sea ya me deshice de uno. ¿No? Voy a... A ver si puedo deshacerme de alguien más. Están todos heridos. Así que necesito hacer una curación en equipo. Así que necesito hacer una curación en equipo. Eso algo nos va a ayudar. Eh... Y no creo que muera. En serio. Great is the weapon that cuts on its own. Entonces voy a tener que tirarle una... Tirarle una... Una curación propiamente a él nada más. En serio. O sea... Hasta el momento estamos bien. Hasta el momento hemos aguantado. Pero... Si... Si el otro tipo me tira un golpe muy fuerte... Me lo va a matar. Espero que no sea así. Bien. Genial. Entonces... Sí. Take gold. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Entonces... Puedo ponerle eso. Eh... Y ya. Eso es todo. O sea... Voy a... Abrir. Entonces hemos encontrado todo lo que se podía encontrar en este mapa. Ya no hay más chicos. Así que nada. Voy a irme de acá. Ha sido una buena misión. La verdad que sí. Nunca había encontrado tanto. Por lo menos en los gameplays anteriores. Antiguos. Nunca. O sea... De hecho esta vez... Creo que he hecho un récord guine. En el tema 4000. Y experiencia en ganado bastante. Y esto no es tan bueno. Que buena. Siempre van a haber cosas negativas y cosas positivas. Definitivamente. Ok. Que... Entonces... De vez en cuando vamos a tener ese... Ese mal encuentro de cosas negativas. Eh... Entonces supuestamente aquí. Eh... Son... a ver... Depende de... Depende de... Depende de la maldición que tenga Es lo que va a necesitar en estos casos O sea... Yo la verdad que por este momento no los voy a utilizar Podría mejorar esto Que son... Como les digo, los lugares donde uno puede ir Pero... Que creo que son para quitar O sea... Y todos pueden ir aca Entonces... Mejore todo eso Podría mejorar eso tambien Y aqui hay dos nuevos héroes Y aquí hay dos nuevos héroes Y aquí hay dos nuevos héroes Y aquí hay dos nuevos héroes Desde ahi pueden comunicarse con ellos Y ver si es que quedan en el equipo de TGN Si fuera el caso ya saben No firmen de inmediate Asegurense de que realmente es lo que ustedes quieren Y si realmente el contrato les complace Y creen que esta bien Firmenlo De lo contrario No lo hagan chicos Así que eso Lo veo en un próximo episodio de Dark Estudio Cuidense Dime 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 ¡Gracias!